En unos minutos el Presidente de la República, el licenciado Enrique Peña Nieto, hará entrega de 30 mil escrituras, esto es a nivel nacional. Aquí se hará entrega a los municipios de Mashcanú, de Canasí, de Terchac y obviamente de la ciudad de México. Quiero agradecer la presencia del ciudadano Camilo Maikawich, Presidente Municipal del municipio de Mashcanú. Al licenciado Víctor Chitruqueque, delegado de la Coret en el Estado de Yucatán. Esta entrega representa algo muy importante para las familias, no solamente de Mashcanú y de Yucatán, sino que de toda la República. Es un acto tan importante que beneficia a las familias de México y muestra de ello, es la entrega simultánea que encabeza el Presidente Enrique Peña Nieto. Quiero ceder el uso de la palabra al ciudadano Camilo Maikawich, Presidente Municipal. A todos muy buenos días, señor delegado de Coret de Yucatán, licenciado Víctor Chitruqueque. Es un trámite que no nada más está dedicado a nosotros, está dedicado a nivel nacional, de las personas que así lo necesitan. Por eso es de que quiero felicitar a las personas que hoy van a recibir su título, porque esto pues hace realidad y más seguro el patrimonio de su familia y de sus hijos. Y a continuación vamos a escuchar la exposición de motivos, esto es por parte del licenciado Víctor Chitruqueque, delegado de Coret en el Estado de Yucatán. Muchas gracias. Buenas tardes a todos los amigos, las amigas de Mashcanú, de Canacín y algunas personas de Mérida que nos hacen el favor de acompañarnos. En el marco de la Cruzada Nacional contra el Hambre, por instrucciones del señor Presidente de la República, se puso en marcha un programa de regularización en distintos estados del país, a través de la Comisión para la Regularización de la Tenencia y la Tierra. Como resultado de la instrucción girada, el día de hoy, el jefe del Ejecutivo Federal, el licenciado Enrique Peña, realizará la entrega de 6.815 escrituras en el Estado de Michoacán y en forma simultánea en todo el territorio nacional en beneficio de más de 100.000 habitantes. Con estas acciones se contribuye a fortalecer la certidumbre legal sobre el patrimonio familiar. Este logro no hubiera sido posible sin la participación decidida y el valioso apoyo de los gobiernos, de los estados y los municipios. Aquí quiero mencionar el gran apoyo de los catástrofes de los municipios, muchos de los cuales, mediante la firma de convenios además, absorberon derechos e impuestos en forma adicional a los subsidios del gobierno federal para abatir los costos de la regularización, en beneficio del patrimonio de las familias atendidas con el programa, contribuyendo a mejorar sus condiciones de vida. El licenciado Enrique Peña, presidente de los Estados Unidos Mexicanos, decidió hacer un replanteamiento de las funciones y operación de la COREG, con la finalidad de transformar el organismo en un instrumento que apoya y contribuya al logro de los objetivos, estrategias y líneas de acción formuladas por el gobierno federal a través del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. Con esto, se aponerá también a la recuperación de la eficacia, la transparencia y la buena imagen de una dependencia que tiene la noble tarea de brindar servicio, principalmente a la población de escasos recursos. Por tal motivo, en los próximos días, el presidente de la República tendrá bien a anunciar la transformación de la COREG en el Instituto Nacional del Suelo Sustentable, el cual será conocido por sus siglas como INSUS. Tendrá por objeto atender todas las acciones que se derimen de la gestión y regularización del suelo, con criterios de desarrollo territorial, planificado y sustentable. A través de la Política Nacional del Suelo, dejaremos de escuchar, dejaremos de usar la palabra COREG para escuchar muy fuerte en todo el país la palabra INSUS, herramienta que dará más y mejores beneficios a los mexicanos y a los yucatecos, con el único objetivo, y este objetivo es mover a México. Muchas gracias y buen día a todos. Buenas tardes a las autoridades presentes. Encabezado por el maestro Víctor Manuel Chitrujete, delegado de la COREG en Yucatán. Presidente Municipal de Mashcanum, Camilo Maikawich. Es un honor que nos acompañen en este acto, con la finalidad de que las familias aquí reunidas, recibamos los títulos que amparan la propiedad de nuestras casas, las cuales durante años hemos venido ocupando. Con esto queda plenamente demostrado el compromiso del presidente licenciado Enrique Peña Nieto, con los que más lo necesitan, ya que no tienen idea de la tranquilidad que este documento nos proporciona, el cual nos garantiza como legítimos propietarios de las casas en donde han nacido y crecido nuestros hijos. Ahora sí podemos estar seguros de este patrimonio, que se los podemos heredar. Quiero agradecer a las autoridades por la entrega de los documentos que recibimos, que acreditan la propiedad de nuestras casas, y que por muchos años hemos luchado por ellos. Nuevamente, muchas gracias al gobierno federal, estatal y municipal, porque trabajando juntos se logran mejores condiciones para los ciudadanos. Muy buenas tardes. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.